¡Hola Corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar un nuevo vlog. Nosotros almorzamos hace mucho rato con mi esposito, de hecho son 5 para las 5 de la tarde y yo voy a empezar a bloguear. ¿Qué estoy haciendo en este minuto? El esposito se fue a reposar, él está ahí descansando un rato, está lloviendo y yo me vine a continuar con mi pañito. ¿Recuerdan este pañito que yo estaba bordando y que le estoy haciendo todo el borde? Bueno, ahí sigo, ¿ven? Mira, ya le puse ahí a toda la orilla. Entonces ahora estoy continuando porque ya voy a llegar acá al final. Me puse a hacer esta manualidad mientras que espero que el pan que estoy haciendo empiece a leudar. Hoy día estoy haciendo un pan diferente, no es con harina, es un pan que estoy haciendo con sémola. Bueno, en el fondo igual le dije que es harina, ¿cierto? Pero es sémola, es una harina disfrazada de sémola. Vi una receta y quise intentarla. Me llamó la atención porque de verdad que dije yo, ¿con sémola? Bueno, vamos a ver. Y realicé la masa temprano porque hay que dejar que empiece a leudar. Les voy a mostrar cómo va. Tengo la estufa ahí on fire, pero al 100% y aquí al lado tengo la mezcla, ¿ven? Está hecha completamente con sémola. Utilicé medio kilo de sémola, le puse una cucharadita pequeña de levadura seca en polvo, media cucharada sopera de sal, media cucharada así al ras, le puse una cucharadita de manteca, agua tibia necesaria, la mezcla. Queda bastante así como pegajosita, así tiene que quedar. Y la dejé reposar. Luego la saqué del bowl, la volví a mezclar y ya la coloqué definitivamente aquí en esta budinera. En la base le coloqué manteca y después la espolvoreé con más sémola seca. Y le estoy dando un segundo leudado. Luego, en unos minutos más, ya la voy a llevar al horno y vamos a ver cómo queda este pan. La receta que yo vi quedaba delicioso, así como muy crujiente. Vamos a ver qué tal sale. Voy a poner el pan ahora al horno. Fíjense, miren, es una masa muy, como muy livianita. En el movimiento, no les voy a decir que es como una focaccia, pero una cosa, una masa muy liviana. Ya tengo el horno caliente, ahora lo voy a poner y deseen suerte para que esto quede rico. Acabo de sacar el pan del horno. Miren, pan hecho completamente de sémola, miren, crujiente, crujiente. Voy a intentar cortar un trocito y ver cómo quedó por dentro. ¡Miren! Queda muy crunchy, muy crunchy el pan. Muy, muy crunchy. Queda bueno. Queda bastante rico, le decirle. Nunca había hecho pan con pura sémola. bien buena la cochinadita, les diré. Yo esta receta, yo la modifiqué, porque esta receta llevaba tomate cherry y cebolla cortada en láminas y también llevaba aceituna. Todo eso lo mezclaban con la mezcla que habíamos hecho, la masa de sémola. Todo se mezclaba y se llevaba al horno. Entonces casi digamos que era como una focaccia de sémola. Pero yo en esta oportunidad, como yo estoy teniendo problemas, verdad, estomacal y todo lo que les conté anteriormente, por lo que me estoy haciendo examen, no le agregué ni cebolla ni nada de eso. Podría haber sido, hubiese quedado muchísimo más rica. Pero así, tal como está, está exquisita. Estuve bien entretenida ahora en la tarde, miren. Así quedó finalmente mi paño. Le hice todo el borde. Después le hice esa costura. En alguna parte la voy a poner. Me va a servir ahí, ven. Ya lo terminé. Se ve bastante bonito, les diré. Me gustó la cochinadita. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme. ¿Quedó bien? ¿Sí o no? Hola corazones, ¿cómo están? Vamos a continuar el vlog. Me estoy dando una mano de gato. Me bañé, ¿pueden creerlo? Ni yo lo puedo creer. Ya pasaron los tres meses. Mejor ya ni les cuento cada cuánto me baño ni nada, porque el otro día dije en broma que me bañaba cada tres meses. Después les dije ahora que estaba haciendo un desarreglo. Ay, saltó una. Ay, ¿cómo es posible? Yo me baño todos los días. Me baño en la mañana, me baño en la noche, me baño en la tarde. Matiné ver muy noche. ¿Cómo era posible? Ojalá que fuera un chiste nomás. O sea, lo otro también que les molestó muchísimo fue que le dieron una lonja de salame al gatito. Uy, también. Por Dios, que son atavosas, de verdad. Son demasiado atavosas. Por eso es que cada vez les voy contando menos y menos cosas. Me dicen, ay, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Yo les podría contar miles de cosas, pero cada vez que les quiero contar algo o hacer algo, saltan. Uy, una por aquí, otra por allá, no. Cada vez les voy a ir contando menos. Uy, ¿cómo es posible que le diera eso al gatito? Que eso no se le puede dar. Pobre animalito. ¿Ustedes creen que yo ando con comida de gato bajo el bolsillo? Me gustan los gatos, pero no significa que yo ande con un paquete de comida de gato para todos lados por si me encuentro con un gato para alimentarlo correctamente. Más encima me decían que le dieron un alimento que venden ahí en el supermercado. Son la peor cosa, los alimentos que venden en el supermercado. Son los que más matan a los gatos. Siempre se enferman de los riñones porque esa comida es veneno. O sea, si no le vas a dar un buen alimento, mejor no le des nada. O sea, a mí me critican porque le di un pedacito de salame. Y ellos le dan de estas comidas MasterCard, Whisky y no sé qué. Y son, busquen en Google, peor alimento para gatos son esas marcas. Y aunque uno crea que son crímenes y toda la casa, son horribles. Así que no, ya no les quiero contar nada porque me van a criticar por todo. Obviamente saltaron ahí mis corazones, las verdaderas corazones, a defenderme y a decirles ahí, verdad, que yo no estaba preparada para recibir un gatito. Si fue una casualidad, en todo caso el gatito está vivo. Por ahí anda. No le he dado ni siquiera agua ahora ni comida porque si no me van a decir después que esa agua no se le da. ¿Cómo es posible? Hoy no. Una me dijo, se nota que nunca has tenido gato. Toda mi vida he tenido gato. Toda mi vida. Y por un pedacito que le di, no crean que se va a morir el gatito. Esas cosas son las que me dan rabia. Me gustaría de verdad decirles muchas cosas. Que me saliera la rosa espinosa que llevo adentro. Que ustedes no conocen. Pero está ahí la rosa espinosa. Está aquí. Aquí. Así. Que quiere salir. Pero ahí la tengo barra. Ahí la tengo barra. No la pienso soltar. Gracias a los corazones, a los verdaderos corazones que le fueron a explicar a esa persona de que yo no estaba preparada para recibir un gatito. Y fue lo que hice en ese minuto. Así que un beso enorme para las que de verdad me conocen. Y un rosa espinosa para todas esas que comentaron feo. Hoy está completamente despejado. Se escuchan a lo lejos los pajaritos. No sé si los alcanzan a percibir. Ahí dejé el pañito, mi hermosa creación. Miren. Estoy igual que las señoras grandes poniendo pañito por todos lados. Pero es que tienen que entender que yo ya soy una señora grande ya. Que me vea de 15 es otra cosa. Ay. Nunca se me va a quitar esto de ser loquita. Nunca, nunca. A pesar de que ya tengo mis tiernos 52 años. Mis tiernos y juveniles 52 años. Ya. Hoy día vamos a ponernos en campaña. Tengo que hacer almuerzo. ¿Qué voy a hacer hoy día? Porotos. Dejé remojando porotos. Voy a hacer porotos musicales. En un minuto había pensado hacer porotos pelados. ¿Se acuerdan que lo intenté? Pero ustedes me dijeron. Julia, no te desgastes. Y ahora los venden pelados. Y yo no tenía idea. Y yo pelando los porotos ahí de uno por uno. Pero yo no he visto que vendan acá, por ejemplo, esos productos. Me imagino que allá en Santiago, en el Jumbo, puede encontrar. Pero acá por lo menos no. Pero voy a hacer hoy día los tradicionales. Porotos con riendas. Sí, ayer también dejé cocida a Betarraga para el esposito que le gusta esa ensalada. Creo que esa es mi mayor aventura del día de hoy. Hacer comida. Sí. Bueno, la otra ya va a ser comérmela. Esposito, ¿eh? Ahí viene Esposito después de cumplir su misión. De no dejarnos ninguna basurita acá. Quiero mostrarles dónde. Miren, estos son los alrededores de la casa. Ven aquí, miren. Hay una mesita donde dejé mis plantas. Aquí están. Esta es la fachada de la casa. Miren qué linda. Con esta tejuela antigua. Hermoso. Entonces venimos por acá. Y esta es la parte de atrás de la casa. Miren. Esto es lo que ustedes no ven. Y ahí dejé mi tendedero de ropa. Oigan, miren. Menos mal que vine. Se me voló una camiseta. Miren. Ay, miren. Venía entusiasmada con ustedes y no traje los perritos. Bueno. La cosa es que aquí es donde dejamos la ropita. Para que tomes algo de sol. Se oree un poco. Y después lo que voy a hacer. Voy a buscar los perritos. La termino de secar en la tarde y en la secadora. ¿Qué les parece? Y estamos usando acá en este tendedero tecnología de punta. Porque como ustedes pueden apreciar ahí la ropa. Y como vieron que mi ropa ya se había volado. Ahí viendo. Entonces para que no me lleve el tendedero. Le puse una tabla abajo y rocas. ¿Ven? No. Esto es tecnología de punta. O sea. La NASA debe estar mirando este proyecto. Aquí va a tomar sol. Voy a buscar ahora los perritos. Porque claro. Esta ropa es más liviana. Entonces. Se puede. Volar. Como ya se había volado esta. Menos mal que vine. Si no lo hubiera pillado. No sé a dónde. Ya. Vamos a buscar los perritos. Y vamos a firmar acá toda esta ropa. Pero esta es la parte de atrás del sitio. Miren. Miren que es bonito. Grande. Estamos solitos aquí. ¿Ven? Esta es la parte de atrás de la casa. Ahí está el California. Está súper arriba. El California. Súper arriba. Es muy bonito el lugar. Hoy día está lindo. Y un hermoso día. Ya. Vamos a buscar los perritos para que no se nos sigan volando la ropa. Ahí estoy yo. Oli. Corazones. Estos porotos quedaron pero increíbles. Les puse a hacer el gato fideíto. Guau. Pero de verdad. Están maravillosos. Miren. Qué pititosos hartos zapallos. Y como me quedaban camote también le puse camote. De los que quedaron de la suamina se los puse también acá. Miren. Uy. Qué rico. Ojalá pudieran oler. Un manhash. Estamos listos para almorzar nuestros porotos deliciosos. Ensaladita de betarraga. Y hay un esposito. Miren con las manos coloradas. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo la ensalada de betarraga? ¿Quién adivinan? ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? Se va a ganar un premio. Ya. Ahora vamos a almorzar y desde acá les decimos provechito. Corazones. Quiero mostrarles algo maravilloso. Miren. ¿Ven estos limones que están aquí? Estos limones. Estos limones son de la casa de Wynn. Pueden creer que los trajimos la última vez que fuimos. Que eso fue en mayo. Cuando nosotros fuimos a Wynn. Y trajimos limones. Y miren. Todavía. Traje pero cantidad. No sé si se acuerdan. Y miren. Todavía están impecables. ¿Ven? Quiero que los aprecien. Yo cuando los traje. Siempre les dejo. Miren. Un trozo de palito. Y eso hace que se conserven. Que no les pase nada. Ahora claro. La piel. Si ustedes la ven. Está un poquitito arrugadita. Pero no están echados a perder. Absolutamente nada. Y están pero llenitos de jugo. ¿Ven? Siempre los corto así. Con un trocito de tallo. Y están geniales. Me han durado pero la vida. Y ya hemos comido. Hemos usado para todas las ensaladas. Y seguimos teniendo limones. No. Estos parecen. Pero de verdad. Sí. De hule. Porque no se terminan. Yo traje pero canastos llenos. Metí limones por todos lados. En la maleta. Dije. No. De esta vida no hay otra. Bueno. Yo les dije que había arrasado con todo. Y todavía me quedan limones. Es increíble. Es increíble. ¿Ven? Ahí están. Y me queda todavía. Pero para rato. Corazones. Me voy a tomar un café delicioso. Como pueden ver ahí con mis enlosados. Que ahora ya los puedo usar. Y lo más lindo. Miren. Voy a tomar en mi tazón. Por favor. Nótese. Qué elegancia la de Francia. Con este súper tazón. Este no se los había mostrado. Lo tengo hace bastante tiempo. Y no lo había utilizado. Miren qué bonito esta cosa. ¿Ven? Ahí me voy a hacer un café. No lo voy a batir ahora. Porque la otra vez también me reclamaron que les molestaba la bulla. Y de cuando estaba batiendo el café. Por Dios. Pero es precioso. Todos los detalles que tiene me encantó. ¿Ven? Muy, muy nice. No. Cada vez estoy mucho más refinada. Como decimos acá. Qué elegancia la de Francia. ¿Ven? Se me nota. Te me le nota. No coméis la palabra. Me le nota. Me le nota la elegancia. Ya, aquí me voy a preparar mi café. Enseguida vuelvo. Por aquí, ven, acompañado de mi súper tetera. Vamos a servir un café. Porque terminamos de almorzar con espósito. Ahí. Entonces vamos a servirnos un café. Aprovechando que estamos tranquilos. Que ya almorzamos. Y que se acaba de subir un blog. Aquí acompañada de mi delicioso café. Oh, qué rico el aroma. Me voy a despedir, corazones. Dándole las gracias por habernos acompañado hasta esta altura del video. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, con espósito lo hacemos con muchísimo cariño. Bueno, yo sé que a ustedes les sirve esto de compañía. Se entretienen. Les gusta vernos. Saber qué va a pasar. Como una corazón me decía. Nosotros somos como una especie de serie. Y ella nos ve y quiere saber qué va a pasar con todos los personajes. Nosotros también queremos saber lo mismo. Por eso yo veo también los blogs. Para saber qué es lo que va a pasar al final de toda esta historia. Yo también quiero saber si estos personajes principales que aparecen en este blog. Finalmente van a lograr cumplir su sueño. Y tener la casita allá en Chilor. Pero yo creo que con la ayuda de todos ustedes. Sí, finalmente lo vamos a lograr. Un beso. Cuídense muchísimo. Recuerden dejar deditos hacia arriba. Para que el tío YouTube sepa que a ustedes les gusta lo que nosotros estamos haciendo. Un beso enorme. Cuídense muchísimo. Y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo blog. Bye, corazones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!